Hola el cachorro Lacón TV, porque vas a cantar con el mediocampista de la selección Eric Pulgar, la canción no te creas tan importante. Bueno yo empecé como de los 6 años, en el club de barrio de Miramar Surete se llama el club. Y bueno ahí empecé, jugué harto tiempo, bueno ya el club de Altafagasta, más conocido como el CDA, siempre me quiso, me quería llevar al equipo, pero yo no me quería ir porque mi padre era mi... Vaya a mi amor, no te creas tan importante, vaya a mi amor, no te creas tan importante, vaya a mi amor. Vaya a mi amor, no te creas tan importante, vaya a mi amor, no te creas tan importante, dale a tu suelo, hoy maravilla con orillana. Estando con la vida no te creas tan importante Vaya no me he creído por mi amor Y siempre con mi hermana la voy al colegio Ya vaya mi amor no te creas tan importante 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 Entonces ya a los 14 años me invitó a un campeonato de Tunes Mineras y fui por otro equipo, por Playa Blanca y ahí jugué y bueno, ahí estaba el profe Cárcamo que era el entrenador de la Sub-15 de Antefagasta y él me dijo que me fuera a probar así que ahí pasó el tiempo y ya con la familia rezándolo ya era la edad para ya estar en cadete, para regresar ya al fútbol profesional vaya a mí amor no te creas tan importante vaya a mí amor no te creas tan importante vaya a mí amor no te creas tan importante vaya a mí amor no te creas tan importante ganar el puesto buscar el título